Serpiente de Luz por Drúmbalo Melquisedec Narradora Andrea para Ajna Gaia Capítulo 5 La puesta en equilibrio del aspecto femenino de la red de conciencia de unidad En la mayoría de las tradiciones espirituales las habilidades psíquicas no se consideran importantes Pero sin embargo uno debe atravesar esa zona de la conciencia humana para alcanzar el otro lado Durante mi época en la escuela de misterio Nakal y mediante la dirección de los ángeles Fui instruido en habilidades psíquicas en diversos niveles Pero debemos tener en cuenta que el modo de la mente, la habilidad psíquica También es considerado algo peligroso por muchas tradiciones espirituales Pues una persona puede llegar a dominar fenómenos psíquicos de niveles muy altos y aún así mantener su ego Uno debe proceder con cuidado pero sin dejar de proceder Es un paso necesario para la iluminación espiritual Cuando éramos estudiantes empezábamos con cosas sencillas como ver el aura Las auras son los colores electromagnéticos que irradian el cuerpo Y que forman una envoltura de energía con forma de huevo Pueden ser vistas utilizando instrumentos científicos y ordenadores Pero también mediante la conciencia humana cuando ésta ha sido entrenada Fundamentalmente de los hombros hacia arriba las auras son principalmente nuestros pensamientos Desde los hombres hasta alrededor de las rodillas son nuestras emociones y sentimientos Las enfermedades corporales hacen que el color proceda de las partes afectadas Normalmente son con formas geométricas Y las formas y los colores cambian cuando la enfermedad de la persona mejora o empeora Ver auras conduce a leer auras Lo que implica en conocimiento el significado de los colores Esto nos lleva a saber lo que las personas están pensando Y las emociones que están sintiendo Y con todo ello comenzamos a cruzar el puente sutil entre la creencia De que eres un individuo y el mundo exterior es algo independiente a ti Y el convencimiento de que solo existe una conciencia Y de que cualquier cosa puede ser conocida y experimentada En este universo único no existen los secretos Durante esa época de enseñanza empecé a descubrir que podía comunicarme con otras personas a grandes distancias No quiero decir comunicarnos como si estuviéramos hablando por teléfono Sino más bien como a través de una videoconferencia Solo que yo hablaba de forma telepática y sabía todo lo que se escondía tras las palabras Mi primera experiencia psíquica relacionada con la telepatía Telepatía tuvo lugar en 1971 Fue una mujer india llamada Bupi Naupendara Que se me apareció por medio de un brillante punto de luz Como un sol diminuto Que parecía venir de la nada Lo habitual era que a poca distancia y justo frente a mí Aquel pequeño sol se expandiera Atenuara su brillo Y adquiriera una forma avalada de poco más de un metro de ancho Y algo menos de un metro de alto El centro de aquel óvalo se iba abriendo a medida que el minúsculo sol se expandía Y en medio del óvalo aparecía una ventana por la cual podía ver otro lugar A través de ella podía contemplar a Bupi y hablar con ella como si nos encontráramos en la misma habitación No solo la veía a ella, sino a cualquier otra persona que ella me presentara A veces incluso su perro paseaba por la ventana Aquella comunicación con Bupi se mantuvo cada día durante un año y medio Por eso conocía ese aspecto de los idis Un término hundú que significa poderes psíquicos Antes incluso de empezar a estudiar en la escuela de Misterio Nakal A pesar de ello, cuando nuestra historia comienza en 1985 Yo me consideraba un principiante La mayor parte del tiempo La experiencia del estudio psíquico resultaba excitante A veces daba un poco de miedo Pero en general suponía un gran desafío mental Y justo cuando estaba empezando a sentirme un poco más cómodo con aquellas inusuales ideas Mis guías interiores me empujaron al mundo para ser utilizado Y quizá probado por la Madre Tierra Lo cierto era que yo no sabía gran cosa Pero aparentemente había determinadas cosas que podía hacer por los maestros descendidos Y por los guías que iban a colaborar con la conciencia de la sanación del mundo Ahora bien, ¿quién eran esos guías interiores y exteriores? Resulta un poco difícil de explicar Así que debes tener paciencia Las dos esferas de luz o ángeles Eran el hilo que mantenía unido todo el lápiz Pero existían muchos mentores La mayoría de ellos estaban vivos, pero algunos no Y la mayor parte de los maestros que estaban con vida en 1985 En la actualidad, en 2007 Ya han pasado a otros niveles de ser más elevados En aquellos días yo me sentía bastante solo A no ser por los ángeles que seguían guiando el curso de mi vida Casi todos aquellos maestros estaban de un modo u otro conectados con la Gran Hermandad Blanca Y los maestros ascendidos Estos son sencillamente personas como tú y como yo Que espiritualmente han avanzado más que la mayor parte de la humanidad Y viven en otras dimensiones de conciencia de la Tierra Tanto la Gran Hermandad Blanca como los maestros ascendidos Tienen personas dentro de sus órdenes Como San Germán y Todd Que experimentan y afectan directamente a esta Tierra tridimensional Hasta hoy puede que haya tenido a unos 90 maestros principales De todas las grandes religiones Y la mayoría de las disciplinas espirituales del mundo Sin embargo, no estoy diciendo que sea un gran estudiante Aprendo despacio y me considero bastante vago En realidad estoy seguro de que tú lo hubieras hecho mucho mejor He cometido numerosísimos errores al aprender Y recordar mi conexión con toda vida en todas partes Pero sí puedo afirmar que lo hice lo mejor que pude Y si he aprendido algo es que la vida es perfecta Entera, completa y que no carece de nada Los rayos de luz, la red de conciencia de unidad y la serpiente de luz Algo sucedió cuando viajé a Yucatán hacia 1987 Una señal íntimamente relacionada con la pirámide Nácal Y que me ayudó a hacerme mucho más consciente Fue cuando los mayas me mostraron lo que ellos llaman los rayos de luz Un fenómeno generado por la glándula piñal Estos rayos de luz aparecen alrededor de la cabeza humana Solo cuando la persona está espiritualmente sana Mis mentores y guías creían que este paso en la conciencia Es absolutamente necesario para que una persona comience conscientemente el proceso de ascensión Estos rayos de luz son la conexión entre la mente y el corazón Y su aparición supone un gran paso para recordar nuestra verdadera relación con el Creador Para que una persona pueda conectarse plenamente con la energía de la serpiente de luz En los niveles superiores debe tener sus rayos de luz en funcionamiento Al menos en un nivel mínimo Son demasiados complejos para que pueda explicarlos en un libro como este Pero en el futuro escribiré otro acerca de este nivel de entendimiento Si deseas una explicación ya Puedas obtenerla en mis talleres globales Donde gustosamente te ofreceré esta información personalmente Thoth Uno de mis mentores interiores Al que a menudo se hace referencia como Thoth Él escriba de Egipto Se me apareció varios años antes del descubrimiento de la pirámide en Aquel Me fue asignado por los ángeles para que estudiara con él durante un tiempo Y no cabe duda de que su experiencia y sabiduría han sido fundamentales para mi entendimiento En 1985 Thoth me dijo Existe una situación de desequilibrio en la red de conciencia de unidad Que rodea a la Tierra Concretamente en el aspecto femenino Necesitamos tu ayuda Y al mismo tiempo esta experiencia te ayudará a crecer espiritualmente ¿Aceptas? Y bien En primer lugar ¿Qué es la red de conciencia de unidad? La mayor parte de las personas no suele conocer esta información Aunque sí la mayoría de los gobiernos más poderosos del mundo Existen campos electromagnéticos de forma geométrica Que rodean y contienen la Tierra por completo Hay millones de ellos y desde el espacio Parecen como una luz brillante alrededor de la Tierra Cada una de las especies vivas de cada ser vivo Incluso los insectos Tiene y de hecho necesita tener Una red de energía que rodee la Tierra para que pueda existir Los seres humanos no somos diferentes Y existen tres redes asociadas a la conciencia humana La primera está conectada con determinados pueblos indígenas del mundo Tales como los aborígenes australianos Pues ellos son las personas vivas más antiguas La segunda está basada geométricamente en los triángulos Y es la red que permite nuestra conciencia humana específica Del bien y del mal Sobre la Tierra La tercera es la red de conciencia de unidad Basada en el dodecaedro pentagonal interconectado con el icosaedro Y es la nueva red para la conciencia Que está ahora evolucionando sobre la Tierra Sin esta red de conciencia de unidad La humanidad nunca sería capaz de ascender al nivel superior de conciencia Por lo que su importancia resulta evidente Fue Estados Unidos quien descubrió la segunda red y Rusia La red de conciencia de unidad Esta red de conciencia de unidad Ha estado en construcción durante unos 13.200 años Justo desde antes de la caída La caída de la conciencia de la que habla la Biblia Y desde la caída La vida ha estado intentando restaurar esta red Es sumamente importante para que la humanidad pudiera volver al estado de evolución En que se encontraban antes de la caída Este nivel es muy sencillo Esta red consta de tres partes energéticas La masculina localizada en Egipto La femenina situada en una inmensa área circular Cuyo centro se encuentra en Yucatán, México Y la infantil o neutra en Tíbet Era la parte femenina la que no estaba completamente equilibrada Y requería atención Y esta parte femenina que la red de conciencia de unidad Es lo que constituye el foco de la historia que sigue Será de gran ayuda a entender que esta red de conciencia de unidad Y la serpiente de luz están profundamente interconectadas La red de conciencia de unidad es el patrón que contiene y sostiene la conciencia humana en un nivel concreto Que se encuentra justo después de nuestra actual conciencia humana del bien y del mal La Kundalini, la serpiente de luz Es la energía que guía a la humanidad para que encuentre y acceda a esta red de conciencia de unidad Sin esta nueva vibración específica Procedente de la serpiente de luz La humanidad estaría perdida Y jamás encontraría su camino hacia la conciencia superior El gran espíritu nos ha proporcionado todo lo que necesitamos y a la perfección Pero hay muy pocas personas que estén directamente conectadas con esta conciencia de unidad Y la expresen Tienen que haber al menos dos O no existiría La verdad es que hay por lo menos 8.000 maestros ascendidos que emplean esta red para ser conscientes Personalmente creo que hay muchas más personas que están llevando a cabo la transformación sobre la conciencia de unidad Mientras escribo estas palabras Pero lo más importante para la mayoría de los seres humanos Es que esta es la red de conciencia a la que nosotros como raza humana Estamos a punto de pasar en un futuro inmediato La ascensión no significa necesariamente abandonar la tierra Como sugieren algunos Es más bien un cambio en la conciencia Un cambio en cómo uno interpreta la realidad única Los ocho templos y los ocho cristales Debía responder a Todd ¿Aceptaría su misión? Avergonzado respondí Sí, ayudaré Pero realmente no sé qué hacer No te preocupes, Drúmbalo Solo tienes que seguir a tu corazón El procedimiento es siempre el mismo De acuerdo ¿Qué es exactamente lo que quieres que haga? Sin dudarlo Todd dijo Necesitamos que vayas a ocho templos mayas en México y Guatemala Y coloques un cristal en cada uno de ellos en un lugar específico El emplazamiento de cada cristal debe ser perfectamente calculado Al nanómetro o no funcionará Y todo lo que estés intentando fracasará Te mostraremos dónde colocar los primeros cuatro cristales Pero deberás descubrir por ti mismo dónde van los otros cuatro Solo tu corazón puede ayudarte a llevar a cabo esta tarea Al día siguiente se me dieron los nombres de los ocho cristales Se me informó de que deberían ser de una calidad muy alta Y se me encargó que los comprara ese mismo día Fui corriendo a una tienda de cristales que conocía Y descubrí que no se trataba precisamente de una compra barata En aquel momento estaba apurado de dinero Pero no podía hacer nada y los compré De vuelta a casa los coloqué sobre una tela azul oscuro Y entré de nuevo en meditación Se me dijo que debía ir a casa de Catrina Rafael Que por aquel entonces era una buena amiga mía Y pedirle que me dijera en qué templos debía ir cada cristal Aquello me pareció tonto Y hoy día sigo sin saber por qué tuve que preguntar a Catrina No me lo podía haber dicho Todd Como tanto Catrina como yo vivíamos en Taos, Nuevo México El encargo era fácil y me acerqué en mi coche hasta su casa Pero aquel no era un día corriente para Catrina Era una experta en cristales que estaba escribiendo su primer libro titulado La iluminación por los cristales Acerca de sus conocimientos especiales Y su editor le había pedido que entregara el manuscrito A las 5 de la tarde de ese mismo día Por eso cuando me asomé a la puerta me dijo Vete Hoy no Estoy demasiado ocupada Drúmbalo para charlar Levanté el índice de mi mano izquierda y le dije Catrina solo necesito unos 5 minutos por favor Drúmbalo por favor voy retrasadísima en otro momento Pero me habían dicho que me asegurara de recibir la información De donde iban los cristales ese día Por eso insistí y ella me contestó De acuerdo 5 minutos ni un segundo más Rápidamente le hablé de los 8 templos y los 8 cristales Y le entregué la lista que se me había dado La leyó durante unos 3 segundos Abrió la tela azul que contenía los 8 cristales Y sin pensarlo señaló los templos uno a uno Y anunció un cristal para cada uno Sin emplear más de 8 segundos en cada cristal Muy bien Drúmbalo Tengo que trabajar De acuerdo De acuerdo Murmuré Dejame que escriba lo que acabas de decirme Al recordar aquella experiencia Sé que realmente fue la grandeza Lo que inspiró a Catrina Para elegir qué cristal iba en cada uno de los templos En mi recorrido por ellos Cada cristal que ella había elegido Era simplemente exactamente del mismo color principal O de la energía de ese templo Sigo sin saber por qué no me dijeron eso de principio Supongo que estaba aprendiendo a confiar Mientras estaba teniendo lugar el viaje a México y Guatemala Otra parte de la historia relacionada con los fenómenos psíquicos Y la red sobre la tierra se engranó con él Para contar esta parte debo volver al principio Los Taos Pueblo En mi anterior y única otra vida sobre la tierra Desde 1850 hasta 1890 Viví como curandera de una pequeña tribu de Nuevo México Llamada Los Taos Pueblo Puedo recordar cada minuto de esa vida Que forma una historia por sí misma Pero no una que necesite contar aquí Lo importante es que mi padre en aquel tiempo Era el jefe de la tribu Y mi madre estaba considerada por los Taos Como una gran alma En mi vida actual Mi madre de la tribu Es mi hermana mayor Nita Page Y mi padre de la tribu Es el hijo de mi hermana Ken Page Ahora soy su tío Aunque solo nos lleve cuatro años de diferencia Mi hermana es 16 años mayor que yo Y en esta vida Cada año y durante más de 40 Un hombre fuerte y realmente santo Llamado Juan Concha El dirigente espiritual de la tribu Taos En 1985 Estuvo yendo a casa de mi hermana en California Para asegurarse de que ni Taquén y yo Nunca olvidaríamos nuestras raíces En realidad la tribu iba a tener trabajo Para nosotros en el futuro Y no quería perder nuestro rastro Los tres osos se despiertan Mi hermana fue la primera en despertar Hace mucho tiempo A principios de los años 60 La tribu la recogió Confirmó quién era Y dio comienzo a un programa De entrenamiento especial Creado específicamente para ella Dentro de la tribu Taos Había 12 tribus Y cada una de estas tribus menores Poseía su propia kiva Y su camino espiritual específico Ni Ta fue entrenada A la tribu fetiche de cristal Que la condujo a su kiva De las profundidades de la tierra Para empezar su entrenamiento Esto resultaba tremendamente inusual Pues normalmente Solo los hombres son admitidos En las kivas Pero debido a quién era Hicieron a la acepción Y le enseñaron los antiguos modos Yo fui el segundo en despertar En 1971 Cuando las dos esferas de luz Los ángeles se me aparecieron Pero hasta 1980 No me pidieron que fuera a Taos Para comenzar mi entrenamiento Con la tribu Yo di por supuesto Que cuando llegara allí La tribu correría hacia mí Con los brazos abiertos Y me acogería Pero no fue así Anuncié que había ido Para comenzar mi recuerdo Solo me miraron y dijeron Entra en el pueblo y espera Vendrán a buscarte Cuando llegue el momento Dos años más tarde Cuando yo casi había olvidado Por qué estaba allí Jimmy Reina Mi futuro mentor Llegó a mi casa Y me pidió que existiera A una ceremonia tribal Era el comienzo de un programa En la vida diaria Donde tuve que darme cuenta De su poder Lo que debía dominar Era el cruce del puente Entre dos mundos Los dos modos de ser Tan diferentes Mi hermana y yo Esperamos durante años Al despertar de Ken Pensábamos que tendría lugar Cualquier día Pero nada sucedía Ken había crecido En la tradición católica Pero su dios Era el dinero Se había hecho muy rico Con centros comerciales Puertos deportivos Restaurantes Tiendas automóviles Y muchas cosas más Creo que puedo afirmar Que Ken era un multimillonario Con el materialismo instalado En el núcleo de su mundo Pasaron los años Tanto Nita como yo Comenzamos a creer Que Ken nunca iba a despertar Finalmente debo admitir Que lo dejé a un lado Y me mudé Desde Nuevo México A Colorado Donde estaba viviendo En aquel momento Para continuar con mi vida Muchos años más tarde Casi me había olvidado de él Pues vivíamos en dos mundos Paralelos Y entonces un día En 1983 O 1984 Un año o dos Antes de que la pirámide De Anakial Fuera descubierta Ken tuvo una experiencia Ken no tenía ni idea De temas como el que Estábamos tratando En este libro Vivió una vida Basada por entero En las cosas materiales Que uno posee Y con las que uno se pasea La única parte de la vida Que le importaba Era el tipo de coche Que conducía La marca Del traje Que llevaba O la dirección Donde vivía El lado espiritual De la vida No le afectaba En absoluto Habilidades psíquicas Ken no creía En ninguna De esas extrañas Posibilidades De hecho De hecho si alguien Hubiera hecho Flotar un objeto Por la habitación Al instante Habría creído Que era Caso del demonio Católico Cien por cien Pero aquel día La vida de Ken Cambió para siempre Le habían invitado A una fiesta Con vino y queso Y todo el mundo Paseando Y hablando De sí mismos Pero la madre tierra Había decidido Que había llegado El momento En que Ken Debía despertar Una mujer joven Se la acercó Y le preguntó Si le gustaría Tener una lectura Él le respondió ¿Quieres leerme un libro? Ella le hizo sentarse Y sacó un mazo De cartas de tarot Y comenzó A hacerle una lectura La primera de su vida Creo que podríamos Llamarla Su lectura virginal La mujer empezó A decirle cosas Que solo él conocía No una o dos Sino muchas experiencias Pasadas Y profundamente escondidas Y con todo lujo Detalles Él Estaba abrumado Nadie Y en especial Ningún extraño Le había dicho Jamás cosas así De sí mismo De la manera En que esta joven Lo estaba haciendo Aquello estaba alterando Su concepto De la vida Al final de la lectura Ken estaba Completamente abierto A cualquier cosa Que ella dijera Para él Estaba sucediendo Un milagro Ella se inclinó Hacia él Señaló con el dedo Directamente Hacia su tercer ojo Bajó La voz Y dijo Ken Tienes un tío Que vive en Nuevo México Y debes visitarle Tiene algo que enseñarte Deberás quedarte Con él Tres días Aquello era La gota Que colmaba El vaso Ken sabía Que yo vivía En Nuevo México Pero no podía imaginar Cómo podía saberlo Aquella muchacha Dejó Dejó la fiesta Y a la mañana Siguiente Llamó a su madre Para pedirle Mi número De teléfono Aquello era algo Que sencillamente No podía pasar Por alto Era demasiado Poderoso Y su curiosidad Acerca de lo que yo Iba a enseñarle Sur occidental Para poder conseguir Algo Que llevarnos A la boca Yo me había licenciado En bellas artes Y era un apasionado En la materia Parece que eso Nunca me abandona Durante demasiado tiempo Aunque mi entorno Era precario Yo me sentía Muy feliz Viviendo allí Un día Recibí una llamada Telefónica de Ken No había hablado Con él Desde hacía Casi 10 años Como le dije Y nuestras vidas Habían avanzado En direcciones divergentes Ken me contó La lectura De la chica Y me preguntó Si podía venir A visitarme Durante tres días Por supuesto Ken Me encantará verte Alrededor de una semana Después Llegó a mi humilde casa En un flamante Lincoln Town Carne negro Estaba totalmente Fuera de lugar En aquella vieja Y pobre comunidad hispana Se bajó del coche Con su traje De tres piezas Y sus gafas De sol especiales Que se aclaran Cuando te apartas Del sol Abrí la puerta En lugar de saludar Miró hacia el interior Escrutando la habitación Luego dirigió Su mirada Hacia mí Y dijo ¿Vives aquí? No podía creer Acostumbrado A su estilo de vida Que yo pudiera Realmente vivir En una casa así ¿Qué podía decir yo? Que sé Que es sencilla Pero a mí La vida me parece Maravillosa Pasa Caminó hasta una silla Le quitó el polvo Con asco Y se sentó Me miró Directamente a los ojos Y dijo Bueno Pues ya sabes Lo de la lectura Pero lo que no sabes Es que ella Me dijo Que tienes algo Que enseñarme Y que tardarás Tres días En hacerlo ¿De qué se trata? Poco a poco Ken No tengo ni idea De lo que se supone Que debo enseñarte Si es que debo enseñarte Algo Si esperas unos minutos Vuelvo enseguida Y quizás Pueda contestarte Fue la habitación Trasera Donde había preparado Un lugar de meditación Me senté Y muy pronto Entré en un estado De conciencia alterado Tal y como Me habían enseñado Allí en mi visión interior Estaban los dos ángeles Les pregunté Qué querían que hiciera Enseñale a Ken Todo lo que sepas Acerca de los cristales Me dijeron Y desaparecieron Me levanté Y pensé en ello Por un momento Yo llevaba muchos años Estudiando los cristales Y estaba incluso Dando talleres Sobre estos Para sacar algo Más de dinero El arte y la pintura No eran suficientes Desde luego Si tuvieran que enseñar A Ken Todo lo que sabía Sobre los cristales Eso nos llevaría Cada minuto De aquellos tres días Volví a entrar En la habitación En la que me esperaba Ken Bueno ¿Sabes ya Lo que vas a enseñarme? Me preguntó Sin rodeo Como quería Ken Le contesté Sí Parece ser Que debo enseñarte Todo lo que sea Cerca de los cristales A Ken Se le salían Los ojos De las órbitas Y su expresión Era de perplejidad Piedras ¿Me vas a enseñar Cosas sobre las piedras? Es ridículo Las piedras No van a ayudarme Ken Los cristales Son algo más Que piedras Comencé a explicarle Cómo los cristales Están en realidad Vivos Y conscientes Algo que comprendo Que está más allá De la conciencia Normal Pero no más allá De la ciencia Enseñé la tabla periódica De los elementos Que había colgado En una pared Le mostré Cómo el carbón O el sexto elemento Está asociado Con toda la química orgánica Y todo lo que normalmente Se considera vivo Pero directamente Debajo de él Una octava Por debajo Está el silicio El elemento principal Del cristal de cuarzo Y del 80% De la corteza terrestre Le expliqué Que la ciencia Había descubierto En los años 50 Que el silicio Posee exactamente Los mismos principios De vida Que el carbono Y que hoy día La ciencia Entiende que el carbono Y el silicio Son los únicos Dos elementos Que se sabe Que pueden crear vida La ciencia Ha encontrado Formas de vida En las profundidades De los senos Que están vivas Conscientes Y que se reproducen Cuyos cuerpos Están formados Enteramente por silicio Sin ningún rastro De carbono Por tanto Cuando hablamos De cristales Debemos entender Que son conscientes De mucho más De lo que los humanos Admitimos Los cristales Son capaces De recibir Y enviar Tanto a los pensamientos Humanos Como a las emociones Esto lo descubrió El científico Marcel Vogel Que posee Más de 200 Patentes Incluida Una del disco Flexible De los ordenadores Mientras trabajaba Para el Bell Labs Todo esto Tiene sentido Cuando uno Se da cuenta Que la primera radio Del mundo Estaba fabricada Con cristales Simplemente Colocabas Un cristal De cuarzo Sobre una mesa Lo tocabas Con un cable Y podías Escuchar La señal De radio Por los altavoces El cristal Estaba recogiendo La señal Electromagnética En la banda De frecuencias De la radio Pero también Los pensamientos Humanos Se encuentran En la escala De frecuencias Electromagnéticas Los pensamientos Tienen una longitud De onda Muy muy larga Comparada Con las ondas De radio Pero a excepción De esa longitud Son exactamente Lo mismo Por tanto ¿Por qué no Iba a un cristal A ser capaz De captar Los pensamientos? ¿Quién jamás Había pensado En esto Con anterioridad? ¿Así que Quieres decir Que un cristal Puede saber Lo que estás pensando? Sí, Ken Pero es mucho Más que eso ¿Cómo crees Que funcionan Los ordenadores? No son otra cosa Que cristales Y sin esos cristales Los ordenadores No existirían Es la naturaleza Viva de un cristal Lo que les permite Hacer lo que hacen ¿Lo entiendes? Los cristales Naturales Pueden guardar Un programa Lo que significa Un patrón De pensamiento Y seguir ejecutando Ese patrón De pensamiento Durante toda la eternidad A menos que Alguien lo borre Un cristal Debidamente programado Puede cambiar Bastas zonas Del mundo humano E influir sobre ellas Así fue como Ken y yo Comenzamos a intercambiar Ideas acerca De los cristales Nuestra discusión Duró tres días Hasta que sentí Que Ken Se había hecho Buena idea De cómo trabajaban Los cristales Con la conciencia humana Al cuarto día Ken me dio Un fuerte abrazo Y volvió A su mundo Ligeramente cambiado Al menos creo Que entendió Que un cristal Era algo más Que una piedra Fin del capítulo 5 Con la conciencia humana Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.